Ubicada en el lujoso edificio Primetime de Costa del Este, se encuentra Workspace Business Center. Una solución inmobiliaria de alquiler de oficinas y espacios de trabajo totalmente acondicionados y amoblados, que por su ubicación estratégica, modernidad y sobre todo privacidad, se convierte en la mejor opción para establecer tu negocio. Workspace Business Center cuenta con diversos tipos de oficinas, oficinas físicas desde 7 hasta 32 metros cuadrados, con vista panorámica, oficinas virtuales, las cuales le permite al cliente contar con un domicilio fiscal para su empresa, recepción de llamadas y correspondencia, estaciones de trabajo individuales tipo cubículo en un espacio compartido y oficinas itinerantes para alquiler por hora o por día. Opción ideal para empresarios viajeros que desean contar con un espacio laboral temporal durante su estadía en Panamá. Las oficinas cuentan con mobiliario cómodo y funcional, servicios básicos de Internet y telefonía, asistencia ejecutiva bilingüe, recepción de mensajería, servicios de oficina en general, seguridad 24-7 y agradables áreas comunes de lobby, coffee room y kitchenette. Workspace Business Center cuenta adicionalmente con salas de reuniones, equipadas con la mejor tecnología, disponibles para toda persona o empresa que requiera un espacio para realizar reuniones, seminarios o capacitaciones. Workspace Business Center tiene todos los servicios necesarios para comenzar a trabajar desde el día uno, en un ambiente moderno, corporativo, tranquilo y agradable que garantiza la privacidad de tu negocio.